Por su parte, el gremio de los controladores aéreos analiza recurrir el decreto de esencialidad del gobierno. Entienden que la decisión del Poder Ejecutivo coarta el derecho de huelga de los trabajadores. Entendemos que el anuncio, la resolución del Ministerio de Trabajo, que después fue seguida por una resolución del Ministerio de Defensa, tienen visos de ilegalidad manifiestos y de inconstitucionalidad manifiestos porque cercenan un derecho constitucional como es el derecho a la huelga. Y de entenderse que es una resolución, la resolución del Ministerio de Defensa, acorde a derechos, estaría aceptando que en los servicios esenciales, y en particular en el servicio de tránsito aéreo, no es admisible la huelga en ninguna de sus modalidades, cosa que es absolutamente inaceptable porque la huelga en todos los servicios, inclusive los esenciales, es admisible si se toman determinados recaudos. También vamos a presentar recursos administrativos contra la resolución del Ministerio de Trabajo que decreta la esencialidad y contra la resolución del Ministro de Defensa que la recoge y la concreta sin la precisión deseada. Y por el plazo que demanda la sustanciación de esos recursos, cuyo fin último es ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que decrete la nulidad de una resolución que entendemos que es claramente inconstitucional, vamos a ir por la vía de la acción de amparo para que un juez del Poder Judicial en lo Contencioso Administrativo, por la ineficacia de los medios que tiene la asociación para tutelar los derechos que son, reitero, de corte constitucional, decrete la suspensión del decreto de esencialidad dictado tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Ministerio de Defensa. Dentro de la batería de acciones que tiene planeado el sindicato, justamente está la de la denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, ante la Federación Internacional que nuclea a todos los servicios de control de tránsito aéreo del mundo, y naturalmente a nivel país, a nivel de COFE y a nivel de PIXNT ya hay contactos porque entendemos que esto no solamente atañe a los controladores, sino que hay una cuestión de concepto atrás que debería preocupar y preocupa y mucho a todo el movimiento sindical porque estamos hablando de que se está tratando de imponer un nuevo concepto en materia de huelga en los servicios esenciales. Gracias.